¿Qué tal? Mi nombre es Juan Pablo Navarro. La cocina para mí significa muchas cosas. En un espacio donde te tomas un tiempo para deleitar el paladar con algunos sabores o texturas, pues también se suscita la convivencia a través de una buena plática. De esa mesa te puedes levantar contento, satisfecho, nutrido y a lo mejor con alguna otra idea en tu cabeza que haya surgido en base a la plática que hayas tenido en ese momento. La cocina para mí La cocina para mí